¡Oh Rey! En mi hogar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti Tú padeciste mi vida, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar Santo es el poder, mi volado Santo es el poder, mi volado Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón Lléname de tu unción, sana mi corazón Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el universo, el universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el universo, el universo, el universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar ¡Doing tu unción, dando mi corazón o sea! ¡Verdó, Dios de los cielos, nada mi corazón, lléname de tu unción Santo Congreso, te quiero adorar El universo te tiene que adorar Te tiene que exaltar Santo Dios de los cielos El universo, el mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te adoramos Rey Eterno Te alabamos Príncipe de la Todas las generaciones se encuentran delante de tus pies Señor Te alabamos Rey de Reyes Señor, Señor Te adoramos Príncipe de la